Estamos por todas las plataformas Facebook Live, por streaming en nuestra página Marais.cl. Usted puede ver, puede escuchar también la conversación que vamos a tener con don Roberto Muñoz, director regional de Senapred, ex OREMI aquí en la región de Tacama. ¿Cómo está Roberto? Un gusto de saludarle. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Gracias don Jorge Luis, gracias a todos los que están escuchando también a Radio Marais. Muy bien. Ayer estábamos después de las tres de la tarde conversando, el alza de los combustibles, de la cotidiana, ¿no? Del contexto diario. Y comenzó a temblar. Y se hizo más intenso. Y ahí nosotros seguíamos acá calmando a la población, como es nuestro deber y lo hemos hecho siempre aquí en Marais, don Roberto. Efectos que ha dejado este sismo para nosotros, bueno, a nivel nacional se dice mediana intensidad. Para nosotros, fuerte sismo que afectó a la región de Tacama. Efectivamente, este es un sismo de mediana intensidad principalmente en la magnitud que fue modelada y fue caracterizado por las estaciones propias del Centro Sismológico Nacional y también de otras estaciones que permiten modelar este sismo que al final, en su reporte final, quedó con 5.8 magnitud del momento. Principalmente fue evaluado por distintas estaciones que están dispuestas por el Centro Sismológico Nacional y este sismo comenzó a las 15.08 con una magnitud efectivamente de 5.8 a 47 kilómetros del suroeste de Caldera y con 52 kilómetros de profundidad y generando una serie de situaciones que son interesantes de poder analizar. Ya a varias horas ha ocurrido este sismo que efectivamente tuvo percepción Mercalli 6 en Caldera, en Copiopó y en Tierra Amarilla en términos de todo lo que produjo este movimiento sísmico. Y en las comunas de Chederal, Huasco y Vallinar, Mercalli 5 y en Alto del Carmen Mercalli 4 y en Salvador Diego Almagro Mercalli 4 también y lo sintieron, dijeron percepción en tal tal 4, perdón, y tuvimos 3 en Vicuña. Por ende fue un sismo que fue percibido en 3 regiones del país. En la práctica este sismo generó una serie de procesos que son relevantes poder analizar. Fue a las 15.08 y a las 15.11 ya teníamos el primer boletín de la primera modelación por parte del CHOA del Centro Simológico Nacional que decía que este sismo no reunía las condiciones para un tsunami para las costas de Chile. Eso es lo primero realmente relevante porque en la práctica el sistema solo en tres minutos modeló en función a la primera estación 8.1, o sea, perdón, 6.1 indicaba el Geoform y siempre se modela con la percepción del momento, o sea, perdón, con la magnitud del momento que detecta la primera estación, que fue Geoform, una de las estaciones que estaban dispuestas y se modeló con un 6.1 y en la práctica después la modelación final quedó con un 5.8. Es relevante porque el sistema operó en solo tres minutos descartando las condiciones para un tsunami en las costas de Atacama y eso demuestra una robustez en términos del sistema propio del punto de inflexión del B-17F y todo lo que se ha trabajado en los últimos 12 años en términos de fortalecimiento de las capacidades del sistema. En términos del sistema regional, el sistema operó en función a sus sistemas comunales, provinciales y regionales. Se generó el monitoreo a través de los sistemas comunales reportando algunas condiciones menores como algunos muros de quincha que sufrieron daño y principalmente movimientos por algunos deslizamientos pequeños en los cerros que generó el movimiento y polvo en suspensión en distintas partes. Los establecimientos educacionales principalmente operaron en función a los planes PISA, a los planes integrales de seguridad escolar, los que son más antiguos, lo conversábamos en otro medio, hablábamos, los más antiguos hablábamos del plan DEISI, ¿se acuerda antiguamente? Sí, de todas maneras. Cooper en algún minuto diría a través de los planes integrales de seguridad escolar y se lo operaron los sistemas, los colegios actuales no funcionan a sus planes. La red asistencial operó, detuvo, detuvo las operaciones que tenía que tener, pero rápidamente las retomaron y no viéndose afectada la red asistencial. Los servicios básicos estuvieron, se mantuvieron de manera permanente, algunas personas reportaban algunas interferencias propias probablemente del servicio, a través de la subtel, no nos informaron de interrupciones producto de este sismo. En términos generales fue un sismo que en términos de percepción, que va muy incondicionado a lo geológico, a la estructura donde nos encontremos, a la posición donde estemos del territorio y a la dinámica de las ondas, que es algo que va a tener que, en algún minuto nos va a entregar prontamente el Centro Simológico Nacional, nos va a entregar su análisis producto de este sismo, generó una percepción 6, siendo 5.8 en términos de la percepción Mercalli, y tuvo características donde nos sentimos muy fuertes, pero en gran, la estructura nos podíamos mantener de pie, podíamos caminar, no se generó caída de cornizas, no se generó rotura de vidrio, no se interrumpieron los servicios básicos, por ende fue un Mercalli 6 que nos llamó a esta reflexión de que estamos, que vivimos en uno de los países más sísmicos del mundo. De todas maneras, luego de ello hubo algunas réplicas, dos, tres réplicas que se generaron, y ya empezó mucha gente a hablar de enjambre sísmico, ¿qué hay de aquello? En la práctica, no podemos decir que son réplicas, porque en la práctica son sismos aislados, nosotros llevamos un control sobre todos los sismos percibidos en Chile, el sismo de las 15.08 fue el sismo 89, después se generó el 90 del 91, el segundo sismo fue a las 15.27 con una percepción, es una magnitud de 4.1, a 43 kilómetros al suroeste de Caldera, con 50 kilómetros de profundidad, tiene una característica similar, y fue percibido en Comebón, Caldera, en Tierra Amarilla y en Vallenar, y el tercer sismo fue a las 16.03 y fue reportado con una menor intensidad, con un 3.9, a 47 kilómetros al sur de Caldera, con 52 kilómetros de profundidad, y se percibió también en Taltal, que es relevante de esto, que día, anoche también tuvimos otro sismo. Sí, y recién también, hace un instante me llega por acá una información que nos están entregando desde Caldera, que es un leve sismo, y justamente nosotros, porque estábamos sentados acá, sentimos un leve movimiento, que estábamos en una posición de reposo, por así decir, ¿no? Pero que fue muy leve ese señal. Lo que es interesante es que ahí hicimos todos los días, los signos reportados y percibidos por el sistema son los que se levantan, estamos en el sismo 92, fue ayer en una situación similar, que es relevante, que vivimos en el país más cívico, en uno de los países más cívicos del mundo, poniendo nuestra cultura preventiva, no debe, no debemos en algún minuto, que no se genere el sismo, como el que se generó ayer, no significa que no existe. Lo relevante de esto es estar en una alerta permanente y poder siempre sentir y hacernos responsables de estar preparados, lo que hemos conversado largamente, el plan, porque estar preparados es tarea de todos, el plan de familia preparada, ayer, o ayer nos puso a prueba, ayer fue a las 15 con 08, pero en la noche tiene otra condición, el plan, hoy día los colegios operaron, veamos fotos, donde uno miraba cómo se generó el proceso en los establecimientos, todo en el patio, todo ordenado, sin niños llorando, significa que estamos construyendo, en base a la cultura preventiva, acciones de preparación y acciones de respuesta ante estos fenómenos naturales, como los sismos, este fue un sismo de media intensidad, una percepción mercalizaje, que no es menor, que genera todo un revuelo que debemos hacernos cargo, y el sistema operó, y que bien también ustedes, los medios de masa, que a través de medios oficiales, se van informando, van informando de lo que está sucediendo, y seguimos operando, y eso también demuestra que tenemos una robustez y una madurez como si está. Absolutamente, que hay de que, mucha gente habla de sismos precursores, de que podría ser un sismo de grado 5.8, grado 6, y que podría venir eventualmente un sismo, eso no está calculado todavía, no hay una base científica que diga, no, este es un sismo precursor de algo que podría venir la próxima zona, porque, bueno, sería levantar falsas expectativas y alarmar malamente a la gente. Sí, es interesante, el año 73 se generó un asamble, el año 73 un esjambre sísmico en Atacama, se estudió, el año 2006 también hubo un esjambre sísmico en Atacama, específicamente en Caldera, y el último gran evento, en términos de sismo de mayor intensidad, fue el 8.5, lo que es un 8.6 en función del último estudio, pero fue del 10 de noviembre de 1922, a la 23.50, el terremoto que destruyó Atacama, lo conversamos también hace un par de meses cuando hablábamos del simulacro, creo que hoy día no podemos dejar, hoy día hay un silencio sísmico importante en la región de Atacama, si es un evento precursor, creo que esto es un tema que debería, yo creo, estoy convencido que el Centro Simológico Nacional está estudiando esto, es parte de su propósito como centro, están evaluando, hablar hoy día del esjambre sísmico no tiene características, pero los organismos técnicos van a tener un espacio, ya solicitamos el espacio de poder tener un informe, son tres sismos independientes, anoche hubo un cuarto en el mismo sector, no sabemos si es un silencio precursor, no sabemos si es un enjambre sísmico, no sabemos, porque hoy día no hay la posibilidad de poder predecir los sismos, entonces hoy día trabajamos con lo real, lo que va sucediendo y eso va generando, va marcando escenarios que los expertos de los geofísicos y las geofísicas del país a través del centro sismológico van analizando todos los días. Pero por último diéramos estar, director, siempre preparados, debiéramos de estar siempre con la cultura de la prevención y no reacción en la que es lo que justamente ustedes están indicando en forma diaria, a través de los medios, a través de aquí de Marái Radio, normalmente no hemos hablado de esto, de la mochila de emergencia, de todo aquello. Creo que evangelizando, como dicen algunos, se puede llegar a buen puerto. Efectivamente, yo creo que hoy día invitamos a visitar el plan de familia preparada, son ocho pasos que salvan vida, ocho pasos que permiten hoy día que cada una de las familias, nosotros conversábamos, hemos reflexionado sobre el tema, hemos estado en harto espacio, decía, oye, si cada familia en Atacama, de las 287.000 personas que somos en Atacama más o menos, está concientizada, tiene un plan de familia preparada, cada hogar está identificando su amenaza, tiene caracterización, sabe en su grupo familiar, identifiquen y evalúan la amenaza existente, definen su plan de emergencia a través de un mapa, definen sus roles. Jorge Luis, ¿qué vas a hacer tú en una emergencia? No, mi rol en la emergencia, si estoy en la radio, es no detener e informar de manera oficial, pero no cuenten conmigo en la casa, en este horario, en este horario sí voy a estar. Ah, qué bien, ¿quién va a ir a buscar a la hermana menor? No, el mayor va a ir a buscar todas las cosas, dejarlo itemizado, elaborar un directorio a las personas, dónde vamos a operar, dónde comúnmente vamos a estar en dicho horario, y empezar a trabajar, ayer fue a las 15.08, podría haber sido perfectamente en la noche, y armar un kit de emergencia. El kit de emergencia debe contener, hoy día, de forma de economía circular, una mochila en desuso, vamos, una mochila para los medicamentos, una mochila para el alimento, una, y tenemos un kit de emergencia en un lugar de resguardo, que no se vea vulnerado por un terremoto, que no le va a entrar el agua ni el barro en caso de una remoción en masa, hoy día, en caso de un incendio, que tenga, que tenga un lugar específico donde pueda operar, donde ese kit de emergencia, los medicamentos, yo tomo un medicamento, en los últimos 13 años yo tomo un medicamento, y lo tomo a diario, si no lo tomo, tengo problemas, tengo mis dosis de emergencia, tengo, tengo, tengo dinero en efectivo, tengo agua, tengo agua, tengo una linterna, hoy día podemos comprar y podemos importar a través de distintas páginas sin hacer promoción, pero podemos importar de distintos países productos muy bajo costo, linterna, baterías de emergencia, hartas cosas que nos pudiesen hoy día y probarlo, claro, invitamos a probar, que el mismo kit lo sepa usar la mamá, lo sepa usar el papá, lo sepa usar los niños, los hijos, qué hacen los niños cuando tenemos, tenemos este fenómeno, la cultura preventiva, los niños son el futuro de Chile, las niñas son el futuro de Chile, hoy día lo hablábamos con mis niñas muy temprano en la mañana, qué van a hacer si esto les pasa en la escuela, bueno, vamos a evaluar el movimiento y vamos a saber si no puedo caminar, nos vamos a ubicar debajo de la mesa, como lo hacen los japoneses, como lo hacen en Japón, oh, ya, bien, y vamos a mantener la calma, bien, y voy a tener mi mochila al lado, bien, listo, eso es lo que tenemos que construir, mantener la calma nos sirve para todas las condiciones de riesgo, para todas las situaciones que vienen envueltas con el miedo y que generan incertidumbre, mantener la calma, saber qué amenazas se pueden generar, cómo se van a generar, no solo nos va a permitir tomar buenas decisiones, así que, familia preparada, métanse a cenapred.cl, hay una serie de banners, un banner muy bonito que se llama prepárate, ingresen, está lleno de información, está lleno de videos, hoy día podemos trabajar en tiempos de paz, lo hemos conversado largamente con usted, de todas maneras, trabajar en tiempos de paz para estar listos y preparados para los tiempos de crisis, y ayer tuvimos un momento de crisis, y nos llama la reflexión que vivimos en el país más címico del mundo y que tenemos que, sí o sí, estar preparados. De todas maneras, director, muchas gracias. Muchas gracias. Por haber estado con nosotros, y bueno, redes sociales dicen muchas cosas, dice, por acá me llega una información que se viraliza, quizás, ¿cuántos años puede ser esta información o qué? Pero dice, fuerte sismo, terremotos, Chile, México, Panamá, Estados Unidos, Filipinas, hay que recordar que estamos en plena crisis sísmica global, no se descartan sismos, por un lado. Por otro lado, dice acá, dejo esta información, hay una alerta crítica para el sur del Perú, o sismo punto seis punto siete, ese, dentro de doce, cuarenta y ocho, a setenta y dos horas, o si no, para el norte de Chile, Coquipo, Antofagasta, Iquique, Dado, Argentino, San Juan, Arroyo, Jatamarca. Hay mucha información que está vaciándose en la red en estos momentos, pero que llaman a la alarma, yo diría más que llamar la alarma, que llaman a la prevención, a mantener la cultura, insisto, de la prevención, antes de la redacción, y, bueno, mantenerse informado con las redes que son las oficiales, en este caso, SINAPE. Muchas gracias por el espacio, estamos convencidos de que el trabajo colaborativo de todos, no solo del gobierno, del Estado, sino que de todos quienes somos parte de este sistema, las instituciones, las empresas, las comunidades, los consejos de la sociedad civil, todos quienes somos parte de esta región y de este país, si trabajamos colaborativamente en tiempos de paz, cumpliendo cada uno de nuestros roles y funciones, para poder generar la gestión del riesgo de desastre, que no es solo responder a emergencias, sino que prepararnos, prevenir y mitigar en tiempos de paz, estar de manera permanente en alerta, para poder responder de manera oportuna y eficiente, y así poder recuperarnos, rehabilitarnos mejor, y hasta, como lo hablábamos con Rocío del Mimbo, hasta poder reconstruir mejor en un proceso continuo de carácter social, técnico, científico, nos va a permitir hoy día crear gestión de riesgo de desastre en Chile, que es más, un paso tan importante, en la construcción de un Chile basado en desarrollo sustentable, así que seguimos todos juntos, trabajando, 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 y para poder trabajar en este episodio de ayer, ocuparlo como un momento de reflexión, de que vivimos en el país más címico del mundo, y que tenemos que estar preparados, así que muchas gracias por el espacio, y volveremos pronto a seguir hablando de kit de emergencia y otras cosas. Ese tema lo vamos a dejar, si es posible, para la próxima semana. Exacto, muchas gracias. Vamos a agendar para la próxima semana, si Dios quiere, un espacio con don Roberto, lo vamos a coordinar con producción, porque va a ser exclusivamente kit de emergencia, cultura de prevención. Acá estaremos, don Jorge Luis, encantado. Fantástico, don Roberto, que le haya muy bien. Hemos conversado a través de todas nuestras plataformas, usted lo vio, usted nos escuchó, con don Roberto Muñoz, director regional de Senapred, ex-ONEMI, recordemos que es el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres de nuestro país, por lo tanto, es interesante. Usted también cultive la cultura de la prevención y no de la reacción.